Hola que tal amigos como estan espero que bien El dia de ayer subi un video mostrando A una cría que no podia salir del huevo Tuve que ayudarlo rompiendo con mi ulla El cascaron hasta llegar hasta la mitad y asi pudo salir En este momento voy a mostrar a la cría para que vean como esta Pero antes quiero que sepan o conozcan quien es el papá de la cría Miren este pediquito Miren el color que tiene Este pediquito lo compre aproximadamente hace 4 meses Y ahora voy a enfocar a la cría Miren amigos ahi esta la cría que ayudé ayer Me parece que es la mas pequeña La que esta A la mano derecha Fue la primera cría que nació el dia de ayer Pero hoy en la mañana Me encontre con una sorpresa Que tambien había nacido La siguiente cría Seguramente Seguramente la pediquita O la cría que ayudé ayer Se había retrasado un dia Podria ser porque La mamá no Obo bien el huevo No calentó bien el huevo Por eso Se formó un poquito Se formó un poquito Se formó un poquito Débil Y asi de esa manera se retrasó un dia Y tampoco podia romper Con el pico el cascaron Pero ahi estan Miren las dos crías Los dos hermanos Y ahora en este momento voy a Enfocar A la mamá De esas crías Miren amigos ahi se metio la hembra Es una pediquita muy linda Y el macho tambien Seguramente las crías Van a salir De una linda Mutacion de unos lindos colores Espero que este video te haya gustado Si te ha gustado te invito que me dejes un like Y si no te has suscrito te invito que te pueda suscribir Ya que estare subiendo El avance De todas estas De todas las crías que han nacido En esa temporada de mi diario Ya en esta jaula Hay varias hembras Que ya sacaron sus crías Y voy a subir un video Para mostrar Cuantas crías ya nacieron Comén Tres Ahora CREA 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 Gracias por ver el video